Hola, bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy os traigo otro vídeo de mecánica. Os voy a enseñar cuándo cambiar la cadena y cómo hacerlo. También vamos a aprovechar para hacer un pequeño mantenimiento de las roldanas y ver en qué estado están. Y si hubiera que cambiarlas, pues también cambiarlas. Es importante cambiar la cadena cuando toca, porque si no, desgastaríamos prematuramente toda la transmisión, casete y platos, y luego la avería sería bastante más cara. Para comprobar esto necesitamos un tipo de herramienta como esta, que mide el desgaste de la cadena o el estiramiento, como queráis llamarlo, ¿vale? No sé si podéis apreciarlo, por un lado mide 0,75 y por otro 1. Cuando entre al lado de 0,75 sería el momento de cambiar la cadena. Alguno me indica, si es en otro vídeo, que Ron recomienda cambiar la cadena de transmisiones y gel cuando hay un desgaste del 0,5. Bueno, ya está. Lo primero que vamos a tener que hacer es retirar la cadena antigua, o bien con una herramienta como esta para retirar el power link, que es el elabón rápido que lleva las cadenas de RAM, o bien con un troncha cadenas. Retirada. Una vez retirada la cadena, pues vamos a comprobar en qué estado se encuentran las roldanas y las vamos a limpiar un poquito. Para ello la vamos a desmontar lo primero. Bueno, primero de todo aquí en la mesa explicaros que existen dos tipos de roldanas. Está la roldana superior, que es la de guía, y la inferior, que va a ser la más grande en transmisiones de RAM, que es la de tensión. Bien, en los juegos de roldanas de RAM y gel van a venir con cuatro separadores las roldanas. Todos los separadores, para que lo veáis, tienen como un pequeño reborde, menos uno, que es el que va en la roldana más pequeña, en la de guía, pegado del lado de los piñones. Lo hago cuando os monté, os lo enseñaré y os diré por qué. Bueno, mira, como tengo la pieza desmontada, lo podéis ver. No tiene este borde, porque aquí donde se encaja ya lo tiene, ¿veis? Bueno, pues como hemos desmontado las roldanas, para saber si están gastadas y tenemos que gastarlas, tenemos que mirar dos cosas. Como los platos, igual aquí mirad las puntas. Que no estén muy afiladas, ¿vale? Y también que giren bien los rodamientos, que los rodamientos estén bien. La diferencia de los grupos GX para arriba es que las roldanas traen rodamientos. De GX para abajo, SX y NX traen casquillos. Importante también, roldana superior de guía, tornillo rojo. Roldana de tensión, la de abajo, la más grande, tornillo azul. Bueno, pues vamos a aprovechar para limpiarlas. Bueno, una vez limpias y comprobando que los rodamientos están bien y el desgaste está bien, pues volveremos a montarlas. A la hora de colocar las roldanas, os vais a encontrar como que tienen una pequeña forma. Entonces hay que colocar esta inclinación en sentido hacia donde gira la cadena. En la de guía va a ser al contrario, va a ser hacia allí. Entonces, como veis, esta inclinación queda así. En la roldana Shimano os viene marcado el sentido. Igual es la roldana de guía y la de tensión. Aquí no viene marcado, pero la más pequeña es la de guía y la más grande es la de tensión. Entonces vamos a proceder a colocarla. Vale, la tapa que no tenía rebaba va hacia el lado del cassette. Y la roldana inferior, la de tensión, va a girar en sentido horario, ¿vale? Y acordaros, tornillo azul para abajo. Una vez comprobadas las roldanas y vueltas a poner en su sitio, ahora nos tocaría medir la cadena. Para eso tenemos dos formas de hacerlo. O bien con la cadena antigua medirla a la misma medida. O bien con la cadena de cerrar, que es pasando la cadena por el plato y por el piñón grande. Y para bicicleta de doble suspensión quitándole un eslabón. Y para las rígidas quitándole dos eslabones. Las cadenas de cerrar no tienen sentido. Da igual ponerlas en un sentido o en otro. Las Shimano sí. El lado que tiene el grabado tiene que quedar hacia afuera. Bueno, vamos a coger la medida. Según nos marca SRAM en su guía, ¿veis? Deberíamos de quitar un eslabón entero, que es lo que es el eslabón plateado más el cachito negro, ¿vale? Entonces justo sería hasta aquí. Importante la mía que nos marca SRAM para cortar la cadena es que en bicicleta de doble suspensión el amortiguador debe estar completamente comprimido. Así que yo os aconsejo sacarle todo el aire y presionarlo. Vamos a cortar nuestra cadena con nuestras cadenas a la medida que hemos medido. Yo lo he marcado aquí con un edding y casualmente coincide la forma de medir de RAN con la que tengo yo. Son cinco eslabones justos. Así que vamos a cortar la cadena. Y ahora nos quedará juntar la cadena con el power link que viene con nuestra cadena de RAN. Como veis, tenéis una flechita que indica la dirección de la cadena. ¿Veis? La flecha tiene que indicar hacia adelante, si está arriba y hacia atrás, si está abajo, que es el sentido hacia el que gira la cadena. Y es tan fácil como esto. Aquí lo tenemos colocado y con un útil de este tipo os podemos proceder a colocarlo. Si no tenéis este útil para ver los elabones, que no vale nada, que es muy barato y viene muy bien, podéis destensar el cambio. Tensarlo, vamos. Bajar la bici, pulsar el freno trasero y pedalear fuerte y se encajará. Ojo, escucharéis un clap y quedará colocado. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy y algo tan sencillo como el cambio de cadena. Espero que os haya servido de ayuda, que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!